Soy José Vicente Grau Cardosa y estudio Telecomunicaciones, Imagen y Sonido. Hoy hemos utilizado parte del material informático disponible en la universidad para realizar las gráficas de tanto ecuaciones polares como paramétricas. Me parece que esto es muy enriquecedor educativamente porque nos ayuda a darnos cuenta que todo eso que realizamos sobre el papel, todos esos cálculos, las operaciones, tienen una cierta aplicación real, que son representaciones de algo que puede existir en la realidad mediante gráficas. Me llamo Barbara Gil y estudio primero de grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido de Imagen y hemos hecho una actividad de MATLAB con Ana Vidal en la que primero hacíamos una gincana para buscar información sobre curvas polares y paramétricas y luego veníamos aquí al laboratorio a representar las curvas con el programa de MATLAB. Yo soy Gabriela, estoy en el mismo grado que ella, nos ha parecido muy interesante, ha sido bastante amena y nos han salido unas figuras muy chulas. Gracias. 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 Gracias.